Béisbol, el señor Juan Núñez de Nepomuceno es reportero principal de este programa. Vamos a darle un aplauso para motivarlo. Vamos a motivar a Juan Núñez. Está bien, tú estás buscando que un fanático llame. Saludos, Juan. Que los Supermundo, los Supermundo es un reportero de este programa. Está pegado, Juan. Juan, denos luz sobre el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol para el 2023. Denos luz. Vamos a hacerlo directo, Juan. Está por definirse. Ya en la semana que viene le puedo anunciar que en la semana que viene ya vamos a definir el gerente del Clásico Mundial. O sea, que la semana que viene tú vas a anunciar a Nelson Cruz como gerente del Clásico Mundial. Yo no. La Federación Dominicana de Béisbol va a anunciar el gerente del Clásico Mundial. Juan, ¿qué día específicamente? No, si te doy el día, entonces déjame algo a mí. Juan, no, pero danos a nosotros. No, porque me imagino que vas a hacer una rueda de prensa, Juan. Vamos a hacer una rueda de prensa. Vamos a hacer todo para eso. Para que se defina. Inmediatamente vamos a comunicar. Vamos a pedir la... Vamos a hacer la solicitud para la rueda de prensa. Tampoco es obligado a hacer rueda de prensa, lo puede anunciar por Diamante Deportivo. Y ya. Y ya. Y va a salir en cuatro periódicos, Juan. Y va a salir en cuatro periódicos, Juan. Juan, Juan. Juan, Juan. Juan, Juan. Se va al sete al estilo tuyo. ¿Cómo? Al estilo mío, moderno. Ah, como te lo dije, ¿verdad? Moderno. Es de esto, ah. Tú dices que acuérdate o lo digo públicamente. No, no, no. Dilo públicamente. Dilo públicamente que esto no hay problema. Tú, tú. Dígalo. Se lo sabe el mundo. Se lo sabe el mundo, William, que eres tú. ¿Que yo soy qué? Tú, mi asesor. Ah, no sabía. Lo dijo aquí. Oye. Oye, yo puedo ser el maestro de ceremonia. O sea, o sea, que fácilmente. Yo soy el director de prensa, ¿no, Juan? No me comprometas así. Juan. Juan. Está bien. Ya que tú, tú estás siendo diplomático y respetado, porque tú eres un amigo de este espacio y no te podemos maltratar. Y reportero. Y reportero oficial de nosotros. Espérate, espérate. Espérate, no me agarre, William. Déjame preguntarle. Juan, ¿tú vas a traer el gerente al país o lo van a hacer vía Zoom? Buena pregunta. ¿Cómo fue? Eh, mira. El gerente se encuentra en el país, está en Estados Unidos y tú lo vas a mandar a buscar a Estados Unidos o el gerente está aquí en el país. Pero responda, Juan. El gerente habla inglés. Habla inglés. ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? Y español. Ya llegó. Oye, mira. Lo está diciendo. Lo está diciendo. Juan. Juan. El, 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 el. Sí, el decano del programa lo está hablando. Pedro Briseño. Juan, este. Hermano mío. Hermano, sí. Las reglas del clásico. ¿Estiman que un jugador activo puede ser el gerente o no? Porque está sonando mucho el nombre de Nelson Cruz. Pero, pero, pero tú lo dijiste. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tú lo dijiste en diario libre el lunes, tú lo dijiste. Y yo dije que no, que no se entienden. No, ellos me hicieron una pregunta. Sí. Y yo le dije que todos entaraban. Ah. Y yo entiendo que sí, que no, que no hay ningún inconveniente. Juan. Eh, ya cuando ustedes, o sea, lo digo, quiero hacerte esta pregunta en el aspecto más bien por, por, uno, no, no seguir confundiéndose. ¿Por qué seguir mencionando que dentro de los gerentes estamos y se, ustedes ya le pusieron pausa a eso, ya, o sea, oficialmente le escaltaron? Nosotros no le hemos puesto pausa a nadie. Ah. Y nosotros, como federación, no tenemos, eh, eh, nada en contra de Moisés. Eh, al contrario, lo que hacemos es siempre reverenciar la figura de Moisés Taló. Para nosotros Moisés Taló es algo, eh, 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 intocable en la Federación Dominicana. Ah, qué bueno. Sea o no gerente del clásico Moisés Taló, eh, hay que, hay que, hay que guardarle respeto. En el tercero. En el tercero. La admiración de todo y agradecimiento eterno. Nosotros no podemos dejar en la Federación de México que nadie, que nadie, absolutamente nadie, quiera, eh, decir algo en contra de Moisés. Juan, Baudilio Jiménez de este lado. ¿Es posible tener ya nombrado, porque incluso hay unos rumores fuertes por ahí, un manager antes que al gerente general? No, eso no es verdad. Nosotros somos gente respetuosa. Esta, eh, 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 tú no puedes de ninguna manera nombrar un manager primero que al gerente. Entonces tú estás asqueros siendo gerente que gerente. Ah, está bien. No, 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 al contrario. Juan, Luis. El gerente general que nosotros elegamos va a tener pleno, plena capacidad para, para, con nosotros, ¿verdad? Claro que está siempre en, en combinación con la Federación, nombrar el gerente y el Estado. Y habla bien, y habla bien, Nelson Cruz, habla bien el inglés. Juan, Luis Rosario por aquí. Mire, Juan, ¿quiere decir que el mismo día, el mismo día se va a presentar el gerente y el dirigente? No, no, no. No hay que, no hay que matar, no hay que matar a su trabajo. No, no, no puede matar las dos noticias. Las dos noticias juntos. El decano, el decano. Juan, Pedro. Juan. Señor, eh, Pedro, Pedro, antes de eso, habló mi asesor, escuchar. Juan, ¿qué hay de cierto? De que hay cierta molestia por parte de Moisés, Salou, para, con la Federación. O sea, pero de Moisés, no, no de la Federación hacia Moisés, sino de Moisés hacia la Federación. No somos amigos de Moisés, no son amigos de Moisés. Juan. No, 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 no hagan ustedes lo que otros han querido a ustedes. No le lleven el juego a esta gente que lo que quieren es indiponente como usted. Ah, bueno. Juan, ya por último, desde mi punto de vista, Juan. El Clásico Mundial de Béisbol se comercializa solo, ellos lo comercializan todos, o ustedes como Federación van a comercializar, porque yo nunca he visto una comercialización del Clásico. Yo creo que Grande Liga que paga todo, ¿verdad? Nosotros vamos a intentar comercializar este año, trabajando con varias compañías que nos están haciendo ofertas. De entrada, la Federación va a poder mercadear el uniforme. Tenemos un espacio en el uniforme, ya lo conseguimos, en la reunión que tuvimos con el presidente del Clásico Mundial de Béisbol. Y estamos pidiéndole también que nos den la oportunidad de comercializarlo todo para la República Dominicana a través de la Federación de Béisbol. Ok. Ya, Juan, de mi parte, por último. La próxima semana ya se cierra el capítulo del gerente general. Ya la próxima. Y se abre el otro. Ah, la del dirigente. Ok, ya. La última del decano, Pedro. Juan, Juan, ¿qué otra primicia puede darnos aquí al equipo de Diamante Deportivo? No, no, necesariamente de que se gerente, otra cosita. No, no, Juan, Juan, déjala ahí, Juan, déjala ahí, déjala ahí. Ah, pero es verdad que el asesor. Juan, vamos a dejar ciertas noticias para más adelante, Juan. Él iba a decir algo. Él iba a decir, déjelo hablar. Para que se desarrolle. Juan, gracias, de verdad que sí, por siempre estar en sintonía con nosotros, apoyarnos, tomar la llamada y siempre...